Estamos de tu lado, Mel Rojas Ahí va el Batazo que busca el primer avance, nadie cubrió Y ha llegado a la inicial Gustavo Núñez Van reservas, ese jugador llegó sano y seguro con Mechana Con Mechana vive una vida sana De Brugal, Batazo entre el Rai y Centerfield Va buscando la bola, el Center también el Rai La bola picó y chocó contra la pared Va doblando de tercera para la goba el corredor El disparo lo intercepta el intermedista Entró cómodo Gustavo Núñez Con la primera para el equipo de las estrellas Una vida sana Manuel Don Rafi, yo le iba a decir a usted que el out de Henry Ruti era caro Fue en la cara y le llegó Bonifacio Pero ahora dos buenos defensores, Bonifacio y Aéron Blanco no pudieron llegarle A excepción de Alfaro con su jorron Batazo de Fly, altísimo Va atrás el left fielder, sigue atrás la bola Se fue del parque Cuadrangular para Mel Rojas Jr. Y los tígeres han empatado el partido de pelota Una carrera por bando Descarga tu APAP móvil, hazte cliente y comienza a ahorrar Por cada 500 pesos de mantenimiento o incremento en tus cuentas Ya estás participando La parte final del todos contra todos para el ISEI El lanzamiento, línea que va buscando Pache en el center León con hit impulsador van reservas El banco de todos los dominicanos donde acumulas puntos Al utilizar tus tarjetas de crédito y débito van reservas de ese jugador Llego Llego